Apple hace trampas. Se la está colando a más personas de lo que creéis. Y es muy posible que si tú tienes un iPhone, también te la haya colado a ti. Bienvenidos amigos. Hoy es un día de celebración. Uno de esos días en el que el canal se llena de comentarios de gente acordándose de mis familiares. Lo que no sé es si es de forma positiva. Pero bueno, mejor eso que el frío y tétrico sentimiento de la indiferencia. Bueno, he vertido graves acusaciones sobre Apple. Atrevidas. Enjuiciables. Bueno, esperemos que su último no. Muchas son las veces que os he contado como la marca de la manzana utiliza jugadas maestras del marketing para ganar incluso más dinero del que ya tiene. Desde el primer momento os voy a decir que no tengo ningún problema en que lo haga. Es su trabajo como empresa. Pero el mío, gente, es advertiros de que ahí fuera hay lobos disfrazados de caperucita y que hay que tener cuidado con la gente de pelo gris que va de buena. Especialmente si se llaman Tim Cook o Bill Gates. Hoy no os voy a hablar de cuando Apple intentó hacerle creer a todo el mundo que quitaban los cargadores de sus teléfonos porque la ecología. Y esas cosas. Mientras mantenían un cable que no es compatible con ningún otro tipo de dispositivo que no sea de su marca. O de cuando empaquetaron componentes nuevos en unidades de sobra de años anteriores y lo llamaron el iPhone SE 2020. No, amigos, esos vídeos ya pasaron. Hoy os vengo a hablar de una trampa que tiene Apple que me atrevería a decir que es la que más dinero le genera. Y estoy seguro de que con esta práctica gana más dinero en una semana del que todos nosotros que estemos viendo este vídeo podremos generar en todas nuestras vidas. Bueno, pero ¿qué es esa cosa que hace Apple? Os lo he comentado ya en algún vídeo así como de pasada, pero es algo que está tan bien pensado que merece su propio vídeo. Para abrir un debate de verdad sobre esto, yo lo he titulado la trampa de la escalera. Vais a ver cómo funciona. Pongamos que soy un usuario indefenso, naif e iluso que entra en Apple.com. Primero de todo, qué web más bonita. La leche. Hay que reconocer que en diseño sí que son unos genios. La cosa, me dispongo a comprar un iPhone. Bueno, realmente funciona con casi todos los productos de Apple, pero el iPhone es desde luego el que mejor lo representa. Vale, selecciono el iPhone 14, que es la versión básica y la que se entiende que es la que le puede servir a más gente. Pum, primer escalón de la trampa de la escalera. Así que voy a seleccionar mi bello, mi bonito teléfono de Apple, cuando me doy cuenta de que tal vez, pues 128 GB no esté tan bien para un móvil de mil pavos que encima no tiene capacidad de expansión por SD. Y por lo que me cuesta, que son 100 euros más, y dado que espero tener este móvil durante bastante tiempo, casi que mejor me pillo la versión de 256 GB. Pum, segundo escalón. Y ni siquiera te has dado cuenta. Muy bien, la versión de 256 GB, ¿no? 1139 euros. ¿Sabéis? Hay una cosa en la web de Apple y que sorprendentemente vale casi casi lo mismo que eso. Exacto, gente, el iPhone 14 Plus. Así que, por 20 cochinos euros de diferencia, ¿quién sería el tonto que no eligiese la versión Plus? Si al fin y al cabo lo que voy a hacer con el móvil es ver vídeos, un poco de Instagram y, si eso, perder algunos puntos de cordura los viernes por la tarde en Twitter. Bueno, pues, que sea el Plus, entonces. Pum, tercer escalón, amigos. Lo vais pillando ya, ¿no? Pero claro, la versión Plus viene con 128 GB. Así que voy a subirlo a 256. 130 pavos por 128 GB de diferencia. Es un poco una apuñalada trapera, pero vale la pena, ¿no? Venga, va, pues subimos a la versión de 256. Pum, otro escalón. 1.289 euros. Pero, pero, ¿sabéis lo que cuesta? Sí, amigo, 20 euritos más que eso. No os lo vais a creer, pero casualmente el iPhone 14 Pro, ¿quién lo diría? Pero por 20 euros más tienes un móvil que todos los youtubers de tecnología y reviewers dicen, y con razón he de decir, que es mucho mejor que la versión Plus. Tiene el procesador nuevo, el notch nuevo, mejor pantalla, mejores cámaras y por 20 euros de diferencia. Nah, 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 aquí sí que no hay debate. Pum, otro escalón. Y se repite la historia. 256 GB, 1.449 euros. Pum. ¿Sabéis que vale 1.469 euros? Sí, amigos, en el fondo lo sabéis. Pum. Pero, ¿1.500 pavos por un móvil de 128 GB? Nah, hombre, no, para eso pago la diferencia. Ahora comprendéis la trampa de la escalera. Es como engañar a un gordo para hacer ejercicio. Primero le dices que suba un escalón, luego otro, luego otro, y al final acabas diciéndole que está en etapa de volumen y, sin saber cómo, ese gordito ha subido la maldita Torre Eiffel y se ha convertido en el jodido Ronnie Coleman. Y a ver, vale, esto es una exageración. Está claro que nadie pasa de comprar un móvil de 1.000 pavos a 1.600 así como así. Algo mal tiene que irte en la patata si tienes tan poco control de ti mismo. Pero estoy seguro de que vale, 600 euros no, pero 200, 150, seguramente a la mayoría de gente se la hayan colado así. Por cierto, voy a usar la misma táctica que ellos. Por el increíble precio de 0 euros podéis darle like al vídeo. Y por tan solo un segundo más de vuestro tiempo podéis suscribiros. Y si queréis la segunda versión de este vídeo con comentarios del director y un videotutorial sobre cómo limpiar el arenero de tu gato, tan solo tenéis que escribir un pequeño comentario en la descripción de este vídeo. ¿Veis? Un poco más y os pido la cartera. Pero no, en serio, se agradecen los likes, buena gente. Esto no es algo exclusivo de Apple. Lo hacen otras empresas y no pasa nada. Pero el problema que tengo yo con esto es el hecho de hacer teléfonos peores deliberadamente en las gamas bajas con componentes antiguos para forzarte a coger la versión nueva. Eso sí que es algo que nunca antes se había visto hasta ahora. Es lo que os he dicho en otros vídeos. Es muy gracioso que el peor teléfono de Apple sea objetivamente el iPhone 14 a secas, que es la versión que les ha llevado a ser lo que son a día de hoy. Y no es solo porque no traiga las mejoras que tienen las versiones Pro, que para algo son versiones Pro y entiendo que tengan que tener mejor pantalla, mejor cámara e incluso mejor batería. Pero eso de vender el iPhone 14 con el mismo procesador del año pasado, eso sí que no se había visto nunca. Y obviamente vas a ver una review de este móvil y te encuentras que mis buenos compañeros, al menos los honestos, dicen que es un refrito del año pasado y que comparado con sus hermanos no hay ningún motivo evidente para comprarlo. Este es el primer empujoncito, pero si a esta técnica de marketing le sumas otras, ya se vuelve incluso más agresivo. Por ejemplo, hablemos de los apellidos. Tranquilo, amigo Matamoros, nadie va a juzgar a tus antepasados. Estoy hablando de los teléfonos. ¿Qué es el apellido de un teléfono? Pues las palabritas que van detrás de la versión básica de ese móvil. Es decir, Pro, Plus, Max, Pro Max, Ultra, HD, Definitive Edition o Blu-ray 4K. Lo que sea. La cosa es que esas palabras dan a entender, aunque no de forma implícita, que tu teléfono de la versión básica es inferior y por lo tanto peor que otros teléfonos. Y por último, la otra cosa de la que nadie se da cuenta es que vale. Estas prácticas, como os he dicho, no son exclusivas de Apple, pero hay un detalle muy curioso que sí que los hace únicos. Veréis, esa escalera metafórica de la que os he estado hablando durante todo el vídeo puede tener varios caminos en otras marcas. Me refiero a que en compañías como Xiaomi o Samsung hay tantos dispositivos que te puedes perder. No sabes por dónde ir. Igual coges izquierda o igual coges derecha. Y es posible que bajes y que subas. Con Apple no hay fallo. Hay un único camino. No hay más productos con los que despistarse. Por eso Apple tiene tan pocos dispositivos. Son unos muy concretos y su línea de progresión de precios es tan evidente y tan clara que no te queda otra que seguirla escalón a escalón. ¿Sabéis esa frase de todos los caminos llevan a Roma? Pues en el caso de Apple.com barra iPhone, todos los caminos llevan al iPhone 14 Pro Max. Y en el caso del MacBook, todos llevan al MacBook Pro de 16 pulgadas. Es una genialidad. De nuevo, no me parece que sean peores personas por hacer esto. Más o menos lo practican todas las empresas de una u otra forma. Pero aunque a primera vista los precios de la web de Apple puedan parecer aleatorios, lo cierto es que hubo más esfuerzo en ese desde 1.009 euros que muy posiblemente el que nuestros padres usaron para ponerte nombre a ti o a mí. Al final del día, esto es solo una estrategia de marketing como cualquier otra. Pero desde mi punto de vista, es de las más efectivas que he visto. Y creo que no se habla ni de lejos lo suficientemente del tema. En especial en el mundo de la tecnología. Bueno amigos, ya me decís si creéis que tengo razón y que esto es una clara estrategia para desplumar a los incautos. O si soy un maldito esquizo con el gorro de papel albal en la cabeza que solo ve fuegos fatuos en el horizonte. Nada más gente, pasad un bonito día, tarde noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.